No, como yo no lo voy a eso, dentro de... 6x4, 6x5, 6x6, 6x7, 8x8 Espérate que no me falta la otra tabla 6x7, 6x4, 6x7 Venga, ¿cuánto dinero puede prestar un banco? Ahora te has pasado, ¿no? El anterior, el oso La oferta monetaria, o ferma, pongo Eh, la base monetaria, que hemos dicho que todo el dinero que hay Imaginaros que en todas te ponen ahí, 20.000 millones de euros Por uno partido Coeficiente de reserva Fracción ¿Cuánto dinero se va a guardar? Me pregunto en un ejercicio, ¿cuál es la oferta monetaria? Me pondrán los datos, ¿no? La base monetaria es esta Sí, te lo va a poner Porque el cliente de reserva es esta Esto no va mucho la plata Ya Dice Me gusta vuestra inteligencia, ¿eh? Lo demostré todos los días Dice Vamos a suponer que el cliente de reserva es cero comado ¿Has terminado la división? ¿Has terminado la división? Voy a quedarme con dos quintos de lo que mete la gente En el banco Porque me da la gana De cada cinco euros me quedo con dos En el banco y los otros tres que lo saque la gente Entonces, ¿cuál sería la oferta monetaria? Veinte mil Por cinco partidos Cincuenta mil euros Dice El inverso del coeficiente de reserva recibe el nombre de multiplicador del dinero Uno partido Coeficiente de reserva Es el multiplicador del dinero ¿Y qué es? Indica cuánto varía la cantidad de dinero por cada euro de variación de la base monetaria A la oso A la oso Oye, hay bronca A la oso Vale